Como apoyo a los esfuerzos del gobierno japonés para frenar la propagación del brote de coronavirus, los parques temáticos Tokyo Disneyland y Tokyo DisneySea cerrarán al público a partir de este sábado y hasta el 15 de marzo próximo. Oriental Land Co., operador del Tokyo Disney Resort, anunció este viernes que la decisión responde a la solicitud del gobierno del primer ministro Shinzo Abe de cancelar o posponer grandes eventos durante dos semanas. Será la primera vez que los populares parques de atracciones de Disney cerca de Tokio cierren durante un periodo prolongado desde el 2011, cuando permanecieron cerrados durante marzo y abril de ese año, poco después de que un terremoto y un tsunami devastaran el noreste de Japón. Varios eventos públicos han sido cancelados en Japón desde que el primer ministro hizo la solicitud el pasado miércoles. La víspera, el gobierno de Shinzo Abe solicitó formalmente a las juntas educativas de todo el país, que cierren las escuelas primarias, secundarias y preparatorias durante un mes a partir de la próxima semana.